TECNO ANDROIDES 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 Esperemos que esto sea una realidad Y bueno Sin más nada que agregar Espero que laiga usted Este video Informativo Porque más que nada Es informativo Y bueno No olvides suscribirte Y activar la campanita Porque se vienen videos Muy muy buenos Y ustedes, TecnoAndroid HD Hasta la próxima, chau chau